Pues le queremos decir que nosotros sí reflejamos unidad, porque nosotros, tanto en la elección donde fue elegido, donde yo, al menos yo sí me sumé a su propuesta, pues están representados seis diputados federales, tres exsenadores, tres exalcaldes, cinco expresidentes del Comité Directivo Estatal, lo cual refleja una verdadera unidad. Los cuatro fantásticos no están conformes con los resultados que sacaron, porque tanto de Nefraín como un servidor estamos conformes con nuestras cifras, pero ellos, la aritmética simple no les da el resultado de las canicas con las que jugaron. Mira, pues ya he sabido que es Rubén Camarillo, Arturo González, Fernando Herrera y el señor Martínez.